Mis festejos favoritos en la niñez tenían que ver con el día del niño. Recibir ese regalo medio forzado que te daban tus padres producto de las publicidades sobre festejar las infancias a partir de un gasto innecesario de dinero. Claro, ahora lo pienso como adulto, supuestamente maduro en el tema y hasta soy crítico, pero en ese momento lo disfrutaba más que nadie. Luego la navidad significaba para mí comer hasta empanzarme, tirar cohetes y recibir un regalito, nada podía ser más perfecto en todo ese día. Pero abandonando la niñez cerca de mis 12 años, me di cuenta que en vez de tirar cohetes y pedir un muñeco de juguete, prefería salir después de las 12 de la noche a pegar una vuelta a la plaza con supervisión de mis hermanos y volver unas horas después. Dar esa vuelta caminando en la plaza de mi pueblo, Aguaray, significaba mucho para mí, algo así como cumplir 18 años o manejar un auto por primera vez. En esa noche de navidad se podía ver caras nuevas de familiares que venían a pasar las fiestas por estos lares, un amontonamiento de gente en todas las esquinas y un disfrute pleno de la juventud. Aquella vez fui a la plaza y lo hice en mi bicicleta, casualmente me encontré con amigos y amigas que estaban haciendo algo parecido. No lo habíamos planeado ni nada por el estilo, pero sentíamos que ya no éramos niños, que en poco tiempo comenzaría la escuela secundaria y que aquellas lágrimas del fin de curso de séptimo grado de la promo 99 habían quedado para el recuerdo. Por ello no dejábamos de hablar sobre qué hacían nuestros hermanos y hermanas mayores en ese momento, casi siempre lo mismo, ir al boliche. Al parecer no había muchas opciones, pero eso no nos importaba y nosotros fantaseábamos con esos eventos que presenciaríamos en nuestra apretada adolescencia entre el año 2000 y 2004. Fiestas como el café concert que organizaba el colegio Mariano Moreno durante una noche en el complejo municipal, la fiesta y baile que se celebraba al finalizar los días agotadores de la Feria de la Ciencia de la Escuela Técnica y las elecciones de reina de cada escuela. Y por supuesto, el más importante de todos los festejos, el Día del Amigo, ese famosísimo evento organizado por Black Rossell. Te llegaba una invitación a tu casa que anunciaba el día y la hora con tu nombre escrito cuidadosamente. Te hacía sentir exclusivo en tu mundo cambiante y dinámico adolescente, en un mundo donde pocas personas te preguntan cómo estás y qué deseas. Por esas fiestas pasaron muchas generaciones. De hecho, el señor Black Rossell conserva grabaciones en videos que datan de los años 90, en plena adolescencia de mis hermanos. Y esos videos se convirtieron en un clásico dentro de los festejos mientras se bebía y bailaba en las primeras horas del evento, viendo caras conocidas de personas, chicos, chicas, que ahora en las calles eran señores y señoras, para la mirada de unos polluelos como nosotros. Ahí mismo los veías disfrutando en diferentes instalaciones pero con la misma temática, festejar el Día del Amigo. Todos abrazados, cantando y tarareando alguna canción que inmortalizara el pasaje de cada generación. Como la canción de Diego Torres que menciona esa vieja historia, los momentos vividos y recuerdos que van a quedar. En mis noches del Día del Amigo nos juntábamos en la plaza principal de mi pueblo. Quizás bebíamos algo y el frío nos era indiferente en pleno mes de julio. Al pasar las horas enfilábamos en patotas para ingresar a la fiesta y sumergirnos en abrazos fraternales que brotaban en parte por la decoración del lugar, la música y el empujón motivado por algunas cervezas. Quizás no conocías a la persona con la que te saludabas y abrazabas, más que de vista. Quizás la cruzabas en la calle todos los días y todas las semanas, lo que no significaba ser tu amigo o tu amiga. Pero a la hora de estar cara a cara ante la luz tenue del lugar significaba una alegría tremenda que se fusionaba en un choque de manos casi sincero o un beso apasionado. El boliche desbordaba de personas que al caminar resultaba imposible mantener en paso constante, siempre deteniéndote en una de esas 300 vueltas que dabas a la pista, donde los pasos de baile no se hacían esperar con alguna canción de moda, recibiendo alguna salpicadura de un vaso que hacía equilibrio en una mano temblorosa y apurada por saludarte. Yo de niño observaba aquellas maniobras previas que realizaban mis hermanos antes de retirarse de mi casa, bañándose, peinándose con gel y perfumándose con lo que encontraban a mano. Se miraban serios al espejo y deslizaban el peine con sumo cuidado. Fijaban la mirada en algunos granitos de la piel y tanteaban un par de pelos locos que hacían de bigotes o pseudo barbas. Luego tomaban sus abrigos y se marchaban de casa. Yo pensaba, ¿cuándo llegaría el día que me retire con semejante naturalidad de la vista de mi madre sin tener que dar tantas explicaciones sobre a qué hora me marcharía, con quién iría y a qué hora volvería? Realizando cuentas con los dedos de mi mano sobre la cantidad de años que me llevaban mis hermanos, 7 y 9 años. Y si Black Rossell se acordaría de invitarme a mí y a mis amigos hasta ese entonces. O si Black Rossell aún tendría ganas de seguir realizando este evento del Día del Amigo. La primera vez que me llegó la tarjeta de invitación fue toda una sorpresa. No me lo esperaba, pensé que llegaría a mis 16 o 18 años. Sin embargo, la tuve a los 13 años. Debe haber sido influencia de mis hermanos, supongo. No sé si mi padre o madre llegaron a dudar en darme permiso. Pero allí me encontraba buscando mis mejores prendas, revolviendo mi placar e imitando lo que hacían mis hermanos cuando yo era niño. Mucho gel, bien peinado como la mida de vaca y una mirada al espejo que marque un antes y un después. Luego en el boliche Kenzo, donde se celebraban estas fiestas en aquella época, en medio de todo ese tumulto de personas, acompañado de mis primos Fede y Félix que eran mayores por 2 y 3 años. Mis amigos de la escuela no asistieron aquella primera vez o yo no los recuerdo. Por el contrario, el año siguiente fuimos todos juntos, parecíamos un cardumen revoloteando entre los más grandes. Por más de que teníamos 14 años, se notaba la diferencia con los de 16 y 17 años. Pero no nos importaba, nos abrazábamos y balanceábamos para los costados, en una ronda abierta y muchas veces cerrada, mirándonos a los ojos, felices de nuestra amistad. Nadie sentía vergüenza en esas ocasiones, canturreando la canción icónica de los enanitos verde que llegaba a sonar entre 4 y 8 veces en la noche. Nadie quería perderse de estar cerca de sus amigos y amigas a la hora que sonaba este tema. De lo contrario, tenías que abrazarte a algún desconocido para no quedar como estúpido, sin amigos, una noche del día del amigo. Inclusive, si estabas en el baño y comenzaba a sonar el tema, salías corriendo sin importar si habías finalizado la depuración de los líquidos residuales. Corrías como loco a buscar a tus pares y darles un abrazo y cantar a coro gritando que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Y hasta los sellábamos llorando cerca de las 5 de la madrugada, cuando el alcohol ya había realizado su trabajo efervescente, visualizando sentimientos que guardas celosamente en corazón, exteriorizando en ojos brillosos y rojizos, acompañados por medio de palabras, con la boca pegada al oído, diciéndonos, sos mi mejor amigo, amiga, te quiero, nunca nos vamos a separar.